Concederse la voz a la ciudadana Diana Patricia Hernández Priego para que expongan las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Gracias, buenos días. Buenos días, diputadas y diputados, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de esta 18ª Legislatura. Así como medios de comunicación y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, gracias por acompañarnos. Agradezco su atención y es un placer para mí encontrarme en este recinto. Me presento, soy Diana Patricia Hernández Priego, licenciada en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y con una maestría en Especialidad en Derechos Humanos, por la misma Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Me permito exponer las razones por las que considero tener el perfil idóneo para contener a ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado. Así mismo, mi participación consta de tres elementos que considero fundamentales, mi formación académica, mi formación profesional y mis aptitudes personales. Como primer elemento, mi formación académica, como se puede observar en la documentación que oportunamente presenté a esta 18ª legislatura, cuento con la formación especializada en materia de responsabilidades administrativas y los conocimientos diversos que requieren el cargo. Toda vez que la experiencia que tenemos en los asuntos del quehacer diario del órgano interno de control, pues nos da la experiencia y nos acredita como servidores públicos capacitados. He realizado dentro de las actividades como licenciada en Derecho, en la maestría, diplomados, seminarios, cursos y talleras en los cuales me ha tocado participar. Cabe señalar que en estos últimos años me he desempeñado dentro de la Secretaría de la Contraloría, donde hemos recibido diversas capacitaciones internas, acorde a los temas que hoy nos impactan. Constantemente se nos ha capacitado de forma interna en materia de responsabilidades, transparencia y rendición de cuentas para fortalecer nuestro conocimiento y nuestra formación como servidores públicos. En el ámbito profesional, a mis casi 13 años, de los cuales un año estuve en el sector privado y estoy a punto de cumplir 12 años en el sector público. Elaboré en un órgano autónomo estatal, he colaborado en un órgano autónomo federal y en estos últimos años me he desempeñado dentro de la Secretaría de la Contraloría. En cada una de ellas me he desenvuelto en diversas áreas administrativas, aportando a cada una de ellas mi imparcialidad, capacidad y experiencia. He estado a cargo del Departamento de Investigación de Auditorías, también he sido auditora y actualmente me encuentro a cargo de la revisión de las operaciones financieras de las instituciones públicas pertenecientes al sector de desarrollo económico y social. A lo anterior considero que las personas que integren el órgano interno deben encontrar con el perfil idóneo para estar en estas áreas administrativas. Asimismo, por el paso de cada una de estas áreas, se requiere una serie de conocimientos que hoy me acredita. Como tercer y último punto son mis aptitudes. Considero que tengo el temple, la capacidad, la experiencia para el cargo que hoy aspiro. Soy una mujer íntegra, con alto sentido de responsabilidad, imparcial, acostumbrada al trabajo 24-7. Soy disciplinada, no soy algena al tema y siento que ha llegado el momento para aplicar todas mis experiencias y conocimientos que me han avalado. Mi actual será con plena imparcialidad y apegado al marco de la legalidad. Estoy segura que soy la persona idónea para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control. Y agradezco a esta decimotada legislatura la apertura convocatoria que sea a partir de los 30 años cumplidos, ya que abren las puertas a esta joven y me siento muy orgullosa de representar a esta nueva generación de profesionistas preparados para ocupar la encomienda dentro de la administración pública. Venimos empujando fuerte. Prueba de ello es que actualmente tenemos a nuestra primera gobernadora mujer en la historia de Quintana Roo. Y eso es un gran reto. Asimismo, me siento orgullosa de ver a más diputadas, más presidentas municipales en los cargos públicos a nivel estatal. Asimismo, como a nivel federal, tenemos a nuestra primera mujer presidente de México. Ha sido un reto y lo logramos. Prueba de ello es que seguimos empujando fuerte. Asimismo, generaremos que cada uno de estos recursos sean aplicados de forma correcta, transparente y con la vida rendición de cuentas dentro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado. Asimismo, me siento comprometida con la sociedad quintanarroense. Y si no es así, que mi pueblo me lo demande. En tal virtud, porque creo en la administración pública y en el fortalecimiento de la misma diputadas, diputados. Pues respetuosamente pido su voto de confianza para, de alguna manera, ser tratada frente al órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Porque me considero una mujer comprometida con el servicio público, la legalidad y la transparencia. Cuento con la experiencia, si bien soy una mujer joven quintanarroense, chetumaleña, de buena manera. Respeto mi Estado, amo a Chetumac. Estoy comprometida con la sociedad y todas las instituciones. Me permito señalar que vamos a asegurarnos que los recursos públicos sean asignados de forma correcta dentro de la Secretaría Ejecutiva. Y creciéndonos en el marco de la legalidad, promoviendo la eficiencia, eficacia y la transparencia en la revisión de cuentas. En ese sentido, abonaré a las metas y objetivos de la Secretaría. Es cuanto. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Diputada, diputado, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Sí, yo sé. Se le concede uso de voz al diputado Hualdai. Bienvenida. Muchas gracias. Yo le quisiera hacer, bueno, de inicio dos preguntas. La primera, si nos pudiera explicar, en un lenguaje de fácil entendimiento para todos los que nos ven y nos escuchan, ¿cuáles son las funciones de un órgano interno de control? Y la segunda es más respecto de la operación del mismo. De acuerdo con el IMCO, en 2023 creció a 71% el riesgo de corrupción de todas las instituciones públicas. Es decir, siete de cada diez instituciones de gobierno aumentaron su riesgo de corrupción. En tal virtud, ¿cuál considera usted que sería la herramienta o el método que se tiene que implementar desde esta institución para poder ser parte del combate a la corrupción? Claro. Muchas gracias por su pregunta, diputada. Una excelente pregunta. Bueno, contestando a la primera pregunta, en un lenguaje ciudadano, podemos decir que el órgano interno de control tiene como principal función vigilar. Vigilar que cada uno de los recursos sean aplicados de forma correcta. Es decir, que si vamos a integrar una cierta cantidad, por ejemplo, a nuestras calles, es que efectivamente los ciudadanos nos conste que esa cantidad de presupuesto sea asignado a esa calle. Somos esa parte de vigiladores. En la segunda pregunta que me comenta, efectivamente, siete de cada diez, siete instituciones pertenecemos a esa institución. Ahora bien, le comento, como órgano garante, vigilador, por parte del órgano interno de control, nos corresponde vigilar que cada área responsable determina hacer las cosas que les corresponden. Es decir, vamos a garantizar y vigilar que las instituciones públicas, en mi caso yo vigilo a las del sector de desarrollo económico-social, donde revisamos oportunamente los procedimientos que se realicen. Incluso revisamos en todo momento, desde que tenga la suficiencia presupuesta, hasta la bien integración del expediente, en el marco de la legalidad. Siempre apegándonos a los lineamientos, reglas, reglas de operación, vamos a desarrollar que efectivamente estén actuando conforme a lo que les aplica el sistema. Es cuanto. Muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Alguien más desea hacer un gusto a la voz? No habiendo más intervenciones, le agradecemos su participación, licenciada. Muchas gracias. Buenos días a todos.